Conociendo la historia de Conoce una mirada desde el Archivo de Bibliotecas UDEC es un taller que están dictando dos profesionales de la Biblioteca Central. Una de ellas es Valentina Barra, bibliotecóloga de la Unidad de Adquisiciones Bibliográficas de la Universidad de las Bibliotecas UDEC y tutora de la Facultad de Educación. La otra profesional es Rosemary Espinosa, bibliotecóloga de la Unidad de Adquisiciones Bibliográficas de la Biblioteca UDEC y licenciada en Historia. Ambas profesionales vienen desde la Biblioteca UDEC y están participando también de los talleres de la Semana de Bienvenida que el CADE, la dice, han preparado. Así que chicos, estén muy atentos. Yo voy a estar atenta al chat, les voy a dejar un link con un formulario de inscripción para pasar la asistencia, que parece que es súper importante que se inscriban porque por ahí contaron al principio que hay algunas sorpresas. Así que anótense en el formulario de lista de asistencia que voy a dejar. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ros y mi compañera Valentina que está saludando ahí. Hoy día vamos a contarles, en realidad vamos a hacer una charla acerca de un poco de la historia de la universidad a través del archivo de Luis David Cruz Ocampo, que es el archivo que está alojado en Biblioteca UDEC. De hecho, bueno, contarles un poco acerca de este archivo, en realidad es un archivo histórico patrimonial que tiene por objetivo resguardar casi toda la documentación patrimonial que hay dentro de Biblioteca UDEC y también documentación de la región. De hecho, vamos a encontrar ahí diversas tipologías de documentos. Dentro de ellas, por ejemplo, documentación de historia local, de, por ejemplo, de un archivo o de un fondo que se llama Actas de Beneficencia. En realidad hay como documentación histórica desde la colonia en adelante. Es un archivo bastante rico en información y de momento y todos los días se está poblando. ¿Dónde se ubica? Generalmente, en realidad puede que algún día conozcan. En el segundo piso hay una sala que se llama Sala Chile y ahí se encuentra casi todo el material histórico y patrimonial que resguarda la Biblioteca Central. ¿Y por qué nosotros hacemos énfasis en esto? Es porque la Biblioteca Central fue declarada Monumento Nacional hace unos años atrás. De hecho, hace un tiempito atrás, hace unos años, se celebraron los 100 años de la universidad y también, obviamente, del campus y de la biblioteca. Vamos a partir hablando. Igual nos gustaría que pongan alta atención en el tema de las personas que nosotros destacábamos en los lugares porque al final de la presentación hay algunas preguntas y puede que ahí sortimos algunas cosillas. Bueno, ¿quién fue Luis David Cruz Ocampo? Bueno, en simples palabras, en realidad fue el primer director de la Biblioteca Central. Sin embargo, en realidad su aporte histórico fue bastante más porque fue uno de los procursores de la Universidad de Concepción. Y de hecho, desde los inicios de la creación de la universidad, él estuvo dentro de la comisión como secretario general, más de 10 años, y después llegó a ser el director de la biblioteca. Es conocido, en realidad, a nivel nacional e internacional porque fue un abogado, pero también fue miembro de la Academia Chilena de la Historia, fue galardonado en distintos países por soporte en el área de las humanidades, en París incluso. Incluso fue diplomático para la época de la Segunda Guerra Mundial en distintos países. Bueno, principalmente estuvo como diplomático en la Santa Sede, y después en Rusia, que no es menor porque fue justo una época de hartos altercados políticos mundiales, entonces él estuvo representando al país afuera. Asimismo, fue el fundador de la revista Tenea, que es una revista patrimonial también, y que tiene muchísimos años publicándose, una revista científica que hasta el día de hoy tiene renombre dentro de la academia, y en realidad hay muchos datos que nos gustaría mencionar acerca de él, pero en honor al tiempo les podría decir que, por ejemplo, cuando él estuvo como secretario general de la universidad, al inicio de la universidad, la universidad estaba recién formándose, no tenían cómo subvencionar en realidad la gestión universitaria, y a él se le ocurrió realizar, por ejemplo, subastas con donaciones, y que en realidad es el origen de la Lotería de Concepción. No sé si ustedes saben, pero la Universidad de Concepción también está ligada a distintos organismos a nivel local, y dentro de ellos, uno de los inicios también, y dentro de lo más importante, la Lotería de Concepción, y este caballero también estuvo enfocado en los inicios de la Lotería. Sí, continuando con lo que dice, mencionaba Rose, a raíz de don David Luis Ruso Campo, en honor a esto, y en honor a conociendo la historia de la biblioteca, de Concepción y todos los archivos y material patrimonial que existe, se fue generando lo que es hoy en día este archivo, que está disponible, como mencionaba Rose, en la Sala Chile, del edificio de Biblioteca Central, de Biblioteca Sudec, que se llama también Luis David Cruz Ocampo, tienen el mismo nombre. ¿Y por qué se hizo esto? Porque todo este material se encontraba en esta sala, en formato impreso, recortes, y ya llevaba mucho tiempo así, y el uso y la consulta, se decidió digitalizar este material, e ir incorporándolo, pero de manera digital, y disponerlo para todos los investigadores, y todos ustedes que quisieran revisarlo, de forma en línea, online, en cualquier momento, desde cualquier lugar. ¿Dónde está este archivo? Para que ustedes entiendan dónde está el archivo, todos los recursos que estén disponibles, y disponga la biblioteca, ya sean libros, ya sea el archivo, hay otro archivo también, van a estar siempre disponibles, a través de la página web de Biblioteca. ¿Y cuál es la página web de Biblioteca? www.bibliotecasudec.cl Si no se aprenden la URL, simplemente basta con que vayan a su buscador favorito, Google, Bank, etc., y escriben Biblioteca Sudec, y acceden a este enlace. Vamos a hacer la prueba, a ver si podemos ingresar a la página web, yo acá voy a pinchar, voy a intentar compartir la pantalla, pero creo que si no, vamos a ver si puedo compartirlo, y si no, lo vemos al final. Ya. Yo pinché acá la presentación, fui a www.bibliotecasudec.cl, voy a compartir mi pantalla, me pueden decir si la visualizan o no. Sí se ve. Ya, perfecto. Y acá nos encontramos en la página web que yo les mencionaba, y acá está disponible el archivo. Y, por ejemplo, ¿cómo lo puedo encontrar? Me voy al menú superior, en la opción recursos digitales, y está la opción archivo Luis David Cruz Ocampo. Esta es una opción. Y la otra opción es bajar, acá en la página web, y me voy al ícono que dice el archivo Luis David Cruz Ocampo. De esas dos maneras puedo ingresar. Hago clic en el archivo, en esta imagen, en este ícono, y acá podré ingresar a esta plataforma, ¿cierto? Y aquí podré buscar distintos tipos de materiales, como, por ejemplo, todo lo que está, corresponde al archivo vertical de Sala Chile, que es la sala que les mencionamos, donde estaba todo este material impreso o físico. Actas de la Junta de Beneficencia de Concepción, que de hecho se realizó hace muy poquito, un lanzamiento acerca de esto. Se realizó un evento en bibliotecas, y también se publicó, está disponible en YouTube. Si quieren saber acerca de eso y más detalles, y cómo fue el tratamiento de este material, lo pueden encontrar también en la red social de YouTube, en el canal de YouTube de Biblioteca Sudec, que está disponible en la página también, en la página web de Bibliotecas. ¿Qué más puedo encontrar? Lo que vamos a ver hoy, recortes de prensa, que vamos a hacer un contraste desde el conce de los años 30 al conce de actual, al conce de hoy. Personajes destacados, ya nombramos uno, que es Luis David Cruz Ocampo, ¿cierto? El primer director de biblioteca. Y también publicaciones periódicas y memorias de la Universidad de Concepción. Todo ese tipo de material, yo lo puedo encontrar a través de este archivo. Puedo ingresar a cualquiera de estas pestañas, o si no, también puedo buscar en el menú superior, y aquí buscar por alguna palabra clave, o personaje clave, o edificio, o monumento que yo esté buscando. Dicho eso, recuerden siempre, cómo realicé esta búsqueda, porque es un dato que quizás podamos ver más adelante. Ya, voy a intentar compartir de nuevo la presentación. Vamos a ver acá. Presentación, si me dan un segundito, y vamos a ver. Si no, lo comparto directamente de mi computador. Esperemos que no. Ya me dice si se ve la pantalla. Si se ve. Ya, tuve que cambiarlo de modalidad. Ya, entonces ya vimos cómo ingresar, ¿cierto? A través de la página web de biblioteca, y qué es lo que encontraré. Ahí está el enlace, recuerden siempre, bibliotecasudec.cl. Ya, y ahora entrando en materia, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Recuerden que mencioné que podíamos encontrar información acerca de personajes destacados de Concepción, y acá vamos a conocer algunos personajes icónicos que están presentes en este archivo, y conocer un poquito de su historia y quiénes eran. Y por ejemplo, acá tenemos a, sí. Sí, aquí tenemos al marqués de Baides, al cuarto marqués de Baides. Como les habíamos mencionado antes, dentro del archivo de biblioteca SUDEC, hay material que es desde la época de la colonia en adelante. Y es súper importante en realidad, porque para los que son del área de las humanidades, las formas de investigar en realidad es a través de las fuentes primarias, en este caso, y generalmente esas fuentes, sobre todo lo que es colonial, está en Santiago, en la Biblioteca Nacional o en el Archivo Nacional. Y acá, en realidad, la universidad tiene este fondo, o sea, en realidad este archivo y distintos fondos, y este fondo en particular, que se denomina Juntas de la Junta de Beneficencia de Concepción, recoge documentación que está así, realmente escrita. Aquí hay una escritura antigua, de en realidad que hay que trabajar con paleografía con ella, y dentro del material que está dentro de este archivo se encuentra documentación firmada por un marqués que en realidad era un español que fue gobernador de Chile y presidente de la Real Audiencia, capitán general, etcétera. Este documento, por ejemplo, data de 1642 aproximadamente, y se trata de un documento donde se le da mercedes de tierra a un capitán del ejército de la guerra de Arauco. Y en realidad, como eso, hay documentación de todo. Y en realidad, encontrar documentación rubricada, es decir, firmada por personajes como él, es bastante importante dentro de lo que es el área de la historia. Y, bueno, en realidad, ese fondo tiene documentación hasta principios del siglo XX, así que hay documentación de todas las épocas donde mencionan, por ejemplo, informaciones de terrenos, de la historia local y regional de Concepción, en realidad. Así que, bueno. Avanzando con los personajes destacados, también ligado al área de bibliotecas Bodeca, quisimos hacerlo en este caso. Otro personaje que también se destaca es Juan de Luigi Lemus, quien fue un personaje icónico para nosotros porque fue director de bibliotecas Bodeca. Aquí lo podremos ver, fue hijo de un famoso crítico literario chileno de origen italiano. Don Juan de Luigi Rossi era su padre y María Lemus. Fue un historiador y académico y llegó a Concepción en 1965 para iniciar la investigación sobre la historia de la capital regional impulsada por la Universidad de Concepción. Es así como él llega a ser el director de bibliotecas Bodec, de lo que es hoy bibliotecas Bodec en realidad, y por más de 20 años, que no es menor. Y también, claro, realizó y fue responsable de impulsar lo que se conoce hoy en día como el proyecto de investigación de la Comisión de Investigación Científica para la creación de un archivo histórico, que es lo que conocemos hoy en día como Sala Chile. Así que, gracias a él, nosotros tenemos todos estos archivos y que tienen importancia y relevancia para todo lo que es la historia regional de Concepción y de la zona sur de Chile. Por Don Juan de Luigi, uno de los directores de bibliotecas Bodec. Y acá también podemos ver y apreciar un artículo. Esta imagen está presente en el archivo que mostramos nosotros en formato digital y también acá van a encontrar, vamos a empezar a ver recortes de prensa, acá aparece una historia donde aparece él, historia penquista, está repartida por el mundo y habla acerca de este artículo del año 1976 donde se anuncia una conferencia del director de Biblioteca Central en ese entonces, Juan de Luigi y habla sobre los archivos históricos para la historia de Concepción que de esta manera el tipo de documentos se encuentran dispersos en distintos lugares y países del extranjero. De eso trata más o menos la historia que relata acá en este artículo. Este es uno de nuestros personajes destacados, hay muchos más, nosotros quisimos hablar de algunos, recuérdenlo, si quieren saber de alguien más igual pueden ir revisando. ¿Los? Bueno, yo creo que este es uno que les suena más y que en realidad no es tan conocido en la universidad como en la historia local de Concepción. Enrique Molina Garmendia no solo fue el primer rector de la universidad de Concepción sino que tiene una historia tremenda de carácter ligado a la educación como también a la historia local de las familias aquí en Concepción. Enrique Molina Garmendia no fue solamente el rector sino que también él fue el que gestionó la creación de la universidad, se lo solicitó en su momento en 1917 al presidente de la república en ese momento San Fuentes me parece y se lo solicitó diciendo que en realidad no podía ser que en el sur de Chile no existiera una casa de estudio como lo sí necesitaba sí necesitaba en en este territorio porque en realidad hasta ese momento tienen que pensar que las grandes universidades estaban enfocadas por ejemplo en Santiago y de hecho Enrique Molina estudió en la en la Universidad de Chile es profesor de Historia y Geografía y también abogado y fue docente por mucho tiempo del que fue en ese entonces Liceo de Hombre hoy día el liceo que lleva su nombre el liceo Enrique Molina Garmendia que también es un liceo centenario y que tiene que ha pasado en realidad mucha gente por ahí por ese por ese liceo y de hecho cuando se gestionó la creación de la universidad pasaron dos años hasta que realmente sí se pudiera realizar porque en realidad en ese entonces el país estaba en recesión producto de que tienen que pensar que era Primera Guerra Mundial y como siempre a nosotros nos afectan esas cosas en casi todos los países pero nosotros que también exportábamos gran parte de nuestros recursos hacia el extranjero había una crisis bastante importante así que tuvimos que esperar dos años hasta que se creara pero aún así como habíamos mencionado anteriormente nos fueron hasta como 10 años después que se logró un poco de estabilidad dentro de la formación de la universidad de hecho las primeras clases de la universidad no se hicieron en lo que nosotros conocemos hoy día como el campus sino que también se crearon dentro del colegio o dentro del liceo Enrique Molina Garmendia y en sedes de distintos lugares de concepción que hasta el día de hoy en algunos casos se encuentran y en otros quedan restos de la edificación cuando falleció este personaje el rector tuvo una concurrencia bastante grande de hecho él dejó de ser rector por ahí por el año 35 y la importancia fue tal que le adjudicaron el cargo de rector honoris causa para toda la vista y vitalicio aquí como también en la universidad de Chile porque en realidad su aporte en la educación fue bastante grande en la educación pública y en la educación laica y en el año 64 cuando falleció el campus se llenó en realidad de gente que fue a su funeral y esa imagen también es parte del archivo vertical que está dentro de biblioteca SUDEC que son en realidad archivos vertical se refiere que son recortes de prensa entre distintas temáticas y que se llama vertical porque se van ordenando como en CARDEX de acuerdo al abecedario entonces todo lo que fue recopilación de prensa que tiene que ver con la universidad de Concepción está recopilado dentro de este archivo y se digitalizó para tener acceso más rápido Sí efectivamente dicho eso y hablando de lugares icónicos que se pueden que mencionaste ahí acerca de los por los que había pasado Enrique Molina o los que lleva su nombre acá también vamos a ver lugares destacados que son una recopilación de varios reportes de prensa recortes artículos etcétera que están disponibles en el archivo Luis David Cruz Ocampo de manera online y también en forma impresa en forma física y acá los vamos a revisar y contrastar el conce y la U de conce antes y el después así que acá vamos a ir viendo un poquito bueno acá siguiendo con lo mismo podemos por ejemplo encontrar este artículo que se llama la formación del campus universitario que es un documento que corresponde a un recorte original del diario El Color de Concepción y que corresponde al día lunes 25 de marzo de un año del año 1974 y aquí podemos encontrar información acerca de la historia de la formación y las características del campus de la Universidad de Concepción y también el artículo incluye varias fotografías en blanco y negro de correspondientes al año 1932 que es lo que podemos apreciar aquí que aquí por ejemplo ustedes pueden apreciar lo que es la escuela de química industrial se ve bastante blanco y negro pero todo esto se supone que sería donde estaba o está ahora lo que es el foro y las facultades acá se puede ver por ejemplo la facultad de química y el foro pero en el año 1974 aquí hay un contraste después vamos a ver cómo se ve actualmente pero al inicio cuando empezó la construcción y todo este diseño de poblamiento de lo que es la Universidad de Concepción se visualizaba solamente áreas verdes acá se puede ver y no había mayores quiero decir edificaciones en el año 1932 este artículo también hay que resaltar que fue por el autor Jorge Fuenzalida y recalcando de nuevo salió en el diario El Color También ¿qué más podemos encontrar? Bueno siguiendo con el tema de los contrastes vimos cómo era el conce cierto de 1932 o sea en la Universidad de Concepción donde estaba y los edificios que no estaban y después 1974 y ahora podemos ver y apreciar lo que es una captura aérea rescatada del diario Concepción donde se puede apreciar todo lo que es el campus Concepción y todo lo que se ha construido hasta el día de hoy y como mencionaba Rose la universidad en el año 2016 fue reconocido como monumento histórico y acá podemos apreciar por ejemplo en estos puntitos rojos o estos enlaces rojos todos los lugares donde se pueden evidenciar o ver bibliotecas porque biblioteca Sudec no es solamente el edificio de biblioteca central o biblioteca Luis David Cruz o campos sino que existen distintas bibliotecas de especialidad en distintas facultades por ejemplo en la facultad de Humanidad y Artes la facultad de Ciencias Naturales y Oceanografía la facultad de Ciencias Físicas la facultad de Ciencias Biológicas en el arco de Medicina cierto lo que podemos apreciar aquí y ahí vamos a seguir viendo los contrastes acá también podemos apreciarlo sí dentro de los planos en realidad aquí podemos ver la distribución de todo lo que es el campus en sus orígenes por ejemplo aquí hay una imagen que data de 1937 todo esto recuerden que son documentación que está como en prensa y también documentos que se generaron dentro de la universidad pero esta en particular fue de prensa también que se publicó en la revista Urbanismo y Arquitectura en 1937 a todo esto en realidad se destacaba harto la información o las publicaciones de lo que era el campus porque era algo muy llamativo que la universidad fuera vista como una ciudad universitaria porque querían hacer algo grande dentro de ella y por ende también se generaron se generaron también las publicaciones de la distribución del campus que estuviera inserto en un ¿cómo se llama ella? en mi compañera ¿y quién es ella? la que ella ¿y quién es ella? bueno que se estuviera generando dentro de una locación importante porque en Concepción esta zona está dentro de por ejemplo cerca de los cerros que en realidad era un parque un parque geográfico físico en realidad que conectaba con otras localidades como Hualqui etcétera entonces se destaca harto la ubicación de donde estaba la la universidad y acá está un plano general de la universidad de Concepción esta en realidad podemos ver el crecimiento que ha ocurrido durante toda la trayectoria que lleva la universidad y este plano está dentro de la página de la universidad así que si ustedes lo desean revisar en algún momento pueden acceder a ello es la la información donde está donde está cada edificio espacios zonas como urbanas y no urbanas lugares de esparcimiento etcétera si también para recalcar un poquito este tema del plano y de cómo avanzado ligándolo a los personajes destacados al primer rector de hecho si ustedes se fijan por ejemplo ustedes pueden ingresar y hacerle zoom a este plano está en la página web de la universidad como mencionaba Bruce pero el camino o la avenida que sigue después de la entrada del arco de la universidad esa avenida que llega hasta el campanil hasta el foro se llama avenida enrique molina para que ustedes también vayan conociendo que tiene nombres y lugares hay lugares icónicos que tienen nombres de personajes destacados eso quiero decir y ahí ustedes lo pueden revisar y conocer más adelante acá se ven chiquitito pero en realidad ustedes lo pueden revisar más en detalle después es para que conozcan cómo ha cambiado la universidad de hecho de lo que mencionaba Valentina en concepción pero los que no son de concepción porque pueden venir de otras localidades casi todas las hay muchas calles que tienen personajes locales de la sociedad penquista del siglo XX por ejemplo Víctor Lamas en realidad igual pertenece a una familia súper importante del siglo XX y de finales de y de finales del siglo del finales del siglo 19 20 porque está como toda la aristocracia por ejemplo Lamas Molina de hecho igual tiene su familia también viene del extranjero entonces casi todas las las zonas como clásicas de concepción recogen historia también para destacar a los personajes más destacados de la de la zona penquista de hecho aquí igual podríamos hablar que como la habíamos mencionado lo que fue el inicio de la de la de las facultades o de las escuelas de la universidad no son lo que hoy podemos conocer porque en realidad la construcción que hoy está vigente es una construcción que data como del año 60 y 70 las facultades que son mucho más modernas de hecho de lo que bueno ahora no se ven tan modernas pero en ese entonces si eran muy modernas en cuanto a que tenía una inspiración mucho más estadounidense el campus y la el inicio en realidad de las escuelas por ejemplo el edificio de la biblioteca y la lotería la sala de conferencia estaba generalmente estaban ubicadas en la calle barra sarana hartas partes de hartas escuelas y edificios destacados del campus en realidad estaban distribuidos por distintos lugares de concepción y dentro de las más antiguas por ejemplo está la de derecho y la o la escuela de leyes dentro de la escuela de leyes en realidad no es lo que vemos hoy en día sino que el primer curso de leyes o de la carrera de leyes se empezó a dictar en el liceo de Enrique Molina Garmentia actual liceo de Enrique Molina Garmentia si lo quieres entonces se llamaba liceo de hombres aquí Valentina les voy a contar un poco más de los edificios si en realidad siguiendo con como con lo que comentaba Rose vamos a ver más adelante el contraste de en donde se encontraba la escuela de leyes y como se ve la facultad hoy en día y también siguiendo en el mismo artículo donde está ubicado el plano en el artículo de la revista de urbanismo y arquitectura acá se muestran distintas imágenes acerca de de las estructuras arquitectónicas que están repartidas como mencionaba por todo por todo Concepción o estaban repartidas antiguamente por el centro de Concepción ahí vemos por ejemplo como ya mencionó el edificio de biblioteca que antes estaba ubicada en la calle central de calle Barros Arana y actualmente ya no se encuentra ahí donde se encuentra actualmente el edificio de biblioteca central lo pueden apreciar acá esta imagen está ubicada en el campus y ya dijimos y mencionamos que ya estaban repartidas distintas bibliotecas de especialidades por distintas facultades lo otro también acá dentro del mismo artículo también podemos encontrar distintas facultades recuerden que este artículo es del año 1937 como mencionaba Rose varias facultades han cambiado han sucedido varios incidentes que vamos a ver después acá se destaca por ejemplo el instituto de anatomía la escuela de medicina ustedes también pueden ver esto más en detalle y se ingresan directamente al archivo de forma en línea pueden hacer incluso zoom así que descuídense acá se ve pequeñita y pueden aumentar la imagen y ver mucho más en detalle también se destaca la escuela de ingeniería química industrial el instituto de odontología estaba por ejemplo el instituto de biología que se puede apreciar acá estaba el teatro de concepción que también estaba en el centro de concepción en esos tiempos y también se destaca el instituto de fisiología y también se destaca también podemos ver acá la escuela de farmacia que esto es el hall de la escuela de farmacia que se aprecia acá igual que dos escaleras cierto aquí igual que similar al hall de la facultad de derecho y de la actual facultad de ciencias jurídicas y sociales quiero decir y también podemos apreciar aquí lo que es el instituto de anatomía así eran y se retrataban en el año 1937 ahí lo pueden revisar en detalle como ustedes quieran pero es para que vayan conociendo y viendo cómo eran antes los edificios solo me gustaría agregar una cosita por ejemplo a medida que se iban gestando la creación de estos edificios en realidad la gestación y la conformación de las carreras estuvo atrás en realidad como de la sociedad de renombre penquista y generalmente fue ayudado por las colonias migrantes sobre todo italianas casi como en realidad lo que se necesitaba en ese entonces tiene que pensar que principios del siglo XX necesitaban cuerpo técnico para desempeñarse en el sur de Chile en una sociedad que en realidad estaba buscando poder producir un poco más de economía o sacarle provecho a los recursos naturales propios chilenos para poder exportarlos también y por eso era necesario por ejemplo que estuviera química industrial dentro de las carreras pedagogía para no tener que ir a estudiar no sé a Santiago o para pasar un poco más de la escuela normalista que hubieran más opciones en realidad y dentro de la educación chilena antes estaba súper enfocada también en que que se gestaran o que se acudieran las familias que tuvieran bastante dinero que fueran de la aristocracia y que estudiaran en Santiago y en realidad era súper difícil que todos pudieran estudiar o viajar a Santiago a estudiar así que en ese sentido gran parte de la aristocracia penquista y también los migrantes ayudaron a que se fueran gestando estas facultades y estos edificios se hicieron con base a puros beneficios y donaciones en realidad y fue como un esfuerzo mancomunado de la sociedad penquista de esa época vamos avanzando entonces ya siguiendo pasamos del año 1937 y vamos a avanzar a otro recorte de prensa que corresponde al año 1963 del diario La Mañana un 8 de marzo se publicó y escrito por Raúl Lara Sepúlveda y acá ya avanzamos a lo que es acá ustedes pueden visualizar la entrada principal de la ciudad universitaria de Concepción que se aprecia aquí que es el arco el arco central que destaca siempre en varios reportes e imágenes de la ciudad de Concepción y de la universidad en sí y aquí se pueden apreciar por ejemplo que es el pórtico central que está coronado por un friso que vamos a ver qué es lo que simboliza este friso más en detalle y por los pabellones laterales acá vamos a ver el contraste y también comentarles qué qué simboliza este friso en realidad y qué es este friso vamos a ver en detalle qué es y lo que simboliza es en definitiva las ciencias las artes y el trabajo vamos a ver avanzando acá para que lo puedan ver el actual arco que en realidad solamente han cambiado las imágenes porque mucho se sigue sigue de manera similar lo que sería el friso sería en estas esculturas este diseño que está en el centro del arco y esto se denomina friso y eso es lo que significa o simboliza las ciencias las artes y el trabajo y esto es el pórtico central y como una forma de contar la historia un poquito de este friso fue su construcción y cómo nace esto nace alrededor del año 1946 porque la rectoría de don Enrique Molina Garmendia cierto que ya mencionamos llamó a un concurso nacional de arquitectura para desarrollar este proyecto y en octubre de 1946 ya el concurso tuvo dos ganadores dos arquitectos uno es Edmundo Budenberg Martínez y la otra arquitecta es Gabriela González de Lenis y ambos se destacaron porque su planteamiento de este diseño era funcional y tuvieron méritos elevados y arquitectónicos y llamó mucho la atención el diseño de este y acá también podemos ver que esta noticia destaca por el lema de la Universidad de Concepción que es por el desarrollo del libre espíritu que es el lema que ya mencionamos y ahí podemos ver el antes del de lo que es el arco y el después del arco no sé si quieres añadir algo más respecto a esto Rose suelo mencionar que en realidad igual está inspirado como en en algo bastante europeo italiano tienen que pensar que en realidad Chile en ese entonces miraba hacia Europa como un referente igual siempre estaban estas dos aristas como dejarse llevar por cómo tenía que ser el campus en Estados Unidos como eran allá y cómo eran por ejemplo en Italia en las universidades que en realidad tienen mucha más historia porque las universidades empiezan a gestarse en siglo XIV entonces se quería buscar también una proyección del campus y en ese sentido igual recuerden que casi todas las cosas que se realizaron en todos los edificios fueron en base a colonias y esto es época de guerras así que en realidad se buscaba también proyectarse hacia el lado mediterráneo así que por eso igual destaca este tipo de escultura y este tipo de trabajo del friso así que hasta el día de hoy de hecho es conocido a nivel latinoamericano uno de los símbolos de concepción exacto efectivamente recuerden que simboliza el friso entonces las ciencias las artes y el trabajo avanzando con esta misma noticia también podemos encontrar otros edificios icónicos de concepción por ejemplo acá podemos ver lo que es el edificio universidad dentro de la misma noticia dentro del mismo diario la mañana y acá podemos ver el contraste acá podemos observar que en el año 1963 hay una fotografía del edificio para ser específicos es el edificio edificio que se encuentra ubicado en la esquina de barro sarana frente a la plaza de la independencia en concepción o popularmente conocida como plaza de armas el edificio oficialmente se llama FIUNC ¿por qué? porque pertenece al fondo de indemnización de la universidad de concepción y este fue terminado de construir en el año 1962 y en su época fue uno de los edificios más altos que habían en concepción y actualmente después ya de remodelaciones de terremotos de catástrofes ya el edificio se puede observar de esta manera frente a la plaza y es uno de los que más destaca esta fotografía también fue rescatada del diario de en realidad de panorama de ahí se fue rescatando el contraste del actual edificio FIUC y el antes está en el diario La Mañana edificio central que está ubicado en el centro de concepción y también ¿qué más se puede apreciar en esta misma noticia? se puede apreciar lo que era el foro abierto de la ciudad universitaria construido durante la rectoría de el señor David Stichiken y al fondo se ven los mástiles y podemos apreciar que esto es del año 1963 y el ahora ya en el año 2021 fotografía publicada por el diario Concepción donde se ve actualmente también se puede ver que hay algunos cambios respecto a la facultad recuerden que hubo una facultad que tuvo serios incidentes después del terremoto que tuvo que ser modificada y ahí se puede observar en el costado derecho y eso es en cuanto a este recorte de prensa vamos a seguir avanzando y ¿qué más podemos encontrar? recuerden todos estos recortes de prensa están en el archivo Luis David Cruz Ocampo de manera digital y bueno en honor al tiempo también vamos a mencionar de forma un poco más breve que por ejemplo cuando se creó el foro estaba pensado como una idea de hacer un aula magna pero al aire libre y esa era la gracia en realidad de la creación de hecho yo creo que hasta el día de hoy cumple un poco con la idea porque casi todas las actividades grandes igual se realizan ahí conciertos incluso actividades culturales entonces independiente de que esté cerrado o esté abierto se cumple con la idea de ese entonces y este artículo fue publicado en el 80 pero hasta el día de hoy sigue reuniendo la gente así que funciona muy bien ya siguiendo con exacto vamos avanzando también seguimos con otro recorte de prensa que se llaman los viejos edificios de la universidad de concepción por Guillermo Chandía ¿sí? Sí esta fue publicada en el año 88 y bueno gran parte de la de la estructura de los edificios antiguos bueno la mayoría no queda aquí hay uno por ejemplo de lo que fue la facultad o la escuela de ontología el teatro concepción que está en barro sabrana con orompeio en la actualidad todavía sigue quedando una fachada de eso y en realidad en barro sarana con orompeio o en barro sarana en general como yendo hacia lo que es el casco histórico de concepción está casi todas las fachadas antiguas y son de esta época y evidentemente por un tema patrimonial y por la época no se pueden votar de hecho de aquí cerca está emplazado lo que donde está el el mall del centro y si se fijan hay una fachada antigua y esta fachada corresponde a una de la época de la universidad de concepción y bueno y dentro de los otros edificios también para la época del terremoto del 39 que fue un terremoto de carácter súper súper fuerte en los libros de la historiografía dicen por ejemplo que fue grado 9 igual donde hubo muchísimos muertos que hasta el día de hoy no se pueden contabilizar la cantidad que falleció se cayeron muchos edificios en concepción edificios antiguos por ejemplo también se cayeron las torres de la catedral y entre ellos también se cayó se cayó parte de los edificios de la universidad posteriormente hubo por ejemplo un incendio de la escuela dental también motivado en relación por ejemplo con el terremoto y al día de hoy en realidad la escuela de odontología es súper grande aquí pueden ver el después bastante grande y en realidad el aspecto antiguo que tenía o el aspecto de la construcción como del siglo XX desde inicios del siglo XX o finales del siglo XIX ya no tiene nada que ver porque ahora es mucho más moderno y grande en ese entonces los edificios eran de dos pisos y ahí ya era algo llamativo y hoy en día los edificios son mucho más grandes como podrán ver en la actualidad Sí, siguiendo para apoyar un poquito lo que decía Rose respecto al terremoto del 39 acá podemos ver lo que mencionaba el contraste de lo que era la escuela de leyes y la actual facultad de ciencias jurídicas y sociales y es ahí en esta facultad que en esa época tuvo que funcionar para poder colaborar como ayuda como hospital y recibió varios enfermos o sea heridos en realidad heridos después de este terremoto que fue tan fuerte y también como mencionaba el tema de la facultad de la escuela de odontología acá también se puede ver el contraste esta era la escuela dental y este es el después también obtenido de la facultad de odontología y esta escuela dental sufrió un incendio como mencionaba Rose pero poco después del terremoto del 60 ahí fue que de hecho es una de las historias que se cuenta bastante acá respecto a los edificios icónicos de Concepción y avanzando ya con eso pasamos a lo que son ya las estatuas de la Universidad de Concepción estas estatuas que están repartidas por todo el campus acá podemos observar una noticia del año 1947 así se apreciaban las estatuas del diario La Patria y que habla acerca de la importancia de la ciudad universitaria de la belleza arquitectónica y natural y de aquellos puntos de paseo que resaltan en Concepción ya en el año 1947 recuérdenlo y ahora todavía siguen resaltando y destacando en la actualidad y acá se pueden apreciar las estatuas que están repartidas por toda la Universidad de Concepción o el campus en sí y acá tenemos el campanil el conocido famoso y que en ese entonces fue bien cuestionado porque en realidad bueno, ustedes bien saben la Universidad por su carácter igual mazón tiene varios simbolismos dentro de su arquitectura y estructura en general y en ese entonces se publicó igual un documento que está también en el archivo donde se decía que el campanil era la copia de una copia porque Enrique Molina viajó a viajó varios países haciendo como investigación de cómo tenían que ser las universidades sobre todo los principios de la gestación de la universidad y en el inicio de esto se él quería generar una especie de campanil o una especie de de icono para el campus y fue revisó tanto por ejemplo la ciudad de San Francisco donde se veía por ejemplo distintas zonas o clanes en general y fue también a la universidad de California donde vio que había un algo que a él le gustaba en realidad que era esta especie de campanil y que es donde en realidad se pensó y se generó de hecho también se inspiró fue a otros países como a Venecia y también le gustaban las que había por ahí pero se quedaron en realidad con la idea de la universidad de Berkeley en California y en realidad la idea era que se pudiera por ejemplo subir a este edificio y se pudiera ver todo el campus y eso era lo que también producía o que sucedía en esas universidades él se vio inspirado por ese modelo de educación y también arquitectónico y lo implementó acá en el campus Siguiendo de hecho con lo mismo que decía Rose también no solo se inspiró en el no solo se construyó el campanil como una forma de inspiración de otras universidades sino que también por ejemplo la biblioteca la estructura de la biblioteca central o biblioteca Luis David Cruz Ocampo también está inspirada en otra biblioteca de un modelo americano que también trajeron una idea y así varios edificios edificaciones que están presentes hoy ya construidas en todo el campus Concepción y esto sería más que nada todo lo que pudimos compartir por ahora hay mucha información en el archivo pero antes de terminar no sé si tienen alguna duda o pasamos ya inmediatamente a la trivia que teníamos preparada que es cortita así que voy a dejar de compartir mientras tanto y mostramos lo que es la la trivia si me dan un segundito vamos a no sé cómo estamos con el tiempo ya pero estamos pasaditos estamos pasaditos ya recuerda a los estudiantes que llenan el formulario de asistencia que está en el chat y que los profesionales de la biblioteca tienen preparada una trivia y una sorpresa y luego de eso vamos a tomar la foto oficial del taller para que después puedan activar sus cámaras el que no contesta el formulario no tiene premio ya chicos entonces en el chat compartí lo que se llama Cajun no sé si alguna vez han utilizado esta herramienta si esta aplicación tienen que ingresar ese enlace que les acabo de enviar y les voy a compartir el código PIN vamos a ver yo se los voy a compartir inmediatamente y se tienen que identificar se identifican con su correo por favor y así nosotros podemos verificar quiénes son los ganadores y a raíz de esto vamos a sortear lo que les habíamos mencionado la sorpresa es una gift card de la librería 128 que cuenta con 20 mil pesos de crédito para que ustedes cojan el libro o agenda o lo que quieran que esté disponible ahí en la librería entonces el código es el 199 0 8 19 pueden ingresar desde el celular y desde el computador en una trivia cortita si Rayan creo que nos quiere hacer alguna pregunta porque no pueden ingresar o estamos bien ya ese es su usuario UDEC de correo UDEC la idea es que se identifiquen con su usuario de correo UDEC si por favor pongan el arroba UDEC por favor ese año al menos se ve el año de ingresión si si pero tenemos la lista también ah ya porque ahí solo creo que le falta el arroba UDEC si chicos recuerden conectarse porque así de la única manera que van a poder participar por esta gift card nos estamos esperando Fernanda Valentina falta Rayen Diego Selina si ya tenemos ya exacto lo estamos esperando para que se conecten y así empezar este juego y recuerden que es cortito y el que sea más rápido y recuerden los puntos exactos va a ser el ganador no sé si alguien más se va a unir a esta trivia a este juego de preguntas es similar a quien quiere ser millonario algo así se puede parecer ustedes seleccionan la opción acá van a aparecer unas preguntas y seleccionan la opción según el color y la forma que aparezca es bastante intuitivo ya no sé si alguien más se va a unir para poder empezar el juego los demás asistentes pero no sé si se va a unir yo no estamos contra el reloj ya perfecto ya nadie más se va a unir entonces iniciamos ya empezar entonces ya conociendo la historia de conce una mirada desde el archivo de la universidad de concepción tienen 20 segundos no 30 segundos para contestar nombre del primer director de bibliotecas de la universidad de concepción tienen que seleccionar el color y la forma correcta vamos por 20 segundos tenemos una respuesta dos respuestas dos respuestas perfecto siguiente va ganando Fer Vergara vamos con la siguiente es por tiempo igual por eso van a aparecer en qué país o países se inspiró la creación del campanil recuerden que lo mencionamos hace poquito perfecto vamos avanzando Fer qué rápida qué rápido o rápida vamos con la tercera pregunta qué simboliza el friso del arco de la universidad de concepción chan 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 dos respuestas tres respuestas tres respuestas muy bien estuvieron súper atentos Fernando y queda una un verdadero y falso es verdadero o falso el archivo de Luis Amido Campo está disponible a través de www.bibliotecasudex y vamos con siguiente y aquí va a ver va a aparecer el ganador o ganadora tres dos y ganó F. Vergara 2018 ha ganado una gift card de la librería 128 felicidades felicidades contáctese con nosotros con producción con producción por favor para hacer llegar su premio recuerden para seguir generando estas actividades se tienen que conectar y estar presente porque siempre vamos a estar realizando este tipo de juegos si pueden activar la cámara las chicas para poder sacar la foto oficial de la actividad mencionar que siempre que la biblioteca participa en nuestras actividades tienen premios así que cada vez que vean un taller que va a ser la biblioteca va a ser el dato siempre en gift card ¿pueden activar su camarita? Fernanda Serena Rayén Valentina hola voy a tomar la fotografía a la cuenta de tres a la una ahí está la ganadora o no sí ah Fernanda felicidades contáctese con nosotros por favor ya a ver a la una a las dos y a las tres descarga de foto a ver voy a tomar un pantallazo voy a tomar otro más por si acaso un poco lento para estas cosas no sirve mucho ya uno dos y tres muchas gracias a todos los que estuvieron aquí participando con nosotros recuerden siempre siempre tendremos sorpresitas así que para que sigan participando en estos eventos esperamos que les haya gustado sí síganos en las redes sociales las compartimos al inicio se pueden volver a a tu comentar y eso esperamos que lo hayan disfrutado y mucho gusto de compartir con ustedes chau gracias que estén muy bien chau chau que estén muy bien chau chau agradecemos a las relatorias de la biblioteca central que participaron de este taller y las invitamos a todos los estudiantes a revisar el archivo que mencionaban en su presentación